hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal seguimos con la colección de juegos y vamos por el último call of duty que tengo que en este caso es el call of duty modern warfare 2 como ven no son muchos los call of duty que tengo lo que les había dicho hace algunos vídeos de que era la época oscura de los call of duty realmente no porque son como cuatro más o menos los que tengo hasta este momento y porque no soy muy un fan de esta saga como bien se los he comentado en vídeos anteriores pero bueno este call of duty modern warfare 2 fue desarrollado por infiniti world y publicado por activision el 10 de noviembre del 2009 y tiene una puntuación en metacritic de 94 yo no lo he jugado de hecho antes de comenzar con eso de también en metacritic tiene el sello de must play debes jugarlo y pues creo que sí creo que este juego es de esos juegos que sí se deben de jugar de call of duty para todos los que tienen un play station 2 o un playstation 3 o un smog 360 y bueno yo lo compré por 150 pesos el 6 de marzo del 2020 y hasta la fecha no me he dado la oportunidad de jugarlo si lo quiero jugar realmente como les decía hace algunos vídeos el call of duty modern warfare 1 me gustó no lo cabe pero sí me gustó y este creo que es más o menos la continuación del juego en cuanto a su historia entonces si me llama mucho mucho la atención de qué va la historia también sin sin hacer muchos spoilers porque pues tampoco yo lo he jugado la historia del juego se transcurre cinco años después de los eventos del primer modern warfare es decir en el año 2016 imran zahaev el antagonista de la primera parte fue declarado héroe de la nueva rusia y se lo homenajeó con un monumento y poniéndole un nombre al aeropuerto internacional de moscú sere meitievo en esta entrega el jugador asume los roles de los personajes joseph allen un soldado de los rangers en las primeras misiones para luego dar lugar a soldado al soldado james ramírez por el bando estadounidense y el sargento gary roach sanderson de la tax force 141 por el pón por el bando británico aunque en esta fuerza de las tareas especiales hay miembros de otros países también como australia y canadá en modern warfare 2 el antagonista principal es vladimir masakov que es un antiguo discípulo de zahaev quien luego de perpetrar un ataque terrorista en el aeropuerto internacional moscovita logra que eeuu el país que más odia sea invadido por rusia digamos que esa es como la parte de la historia entonces pues nosotros utilizamos obviamente a los marines gringos y a los británicos y y este ya estamos en contra de los rusos nuevamente pero aquí algo bastante y bastante interesante si ustedes revisan vayan a youtube y vean o busquen vídeos con polémicas de videojuegos y seguramente una de las polémicas vendrá este juego y porque lo digo porque viene una de las escenas más cruentas más complicadas que se vieron en los videojuegos y que estuvo tuvo mucha mucha polémica en su momento y bueno creo que hasta ahorita todavía sigue habiendo algo algo de polémica y bueno de qué se trata es este esta parte pues está esta polémica pues se trata simplemente de que en algún momento del juego tenemos que ya tenemos que llegar a un nivel que se llama nada de ruso donde el jugador toma el papel de un soldado estadounidense joseph allen bajo el alias de alexi borodil que está infiltrado en un grupo terrorista ruso por órdenes de la cia el cual debe asesinar a multitud de civiles a sangre fría en un aeropuerto ruso la escena da comienzo cuando vladimir makabob el líder del grupo terrorista dice recuerde nada en ruso haciendo entender que no debe de hablar en dicho idioma el jugador puede abstenerse de tomar parte de esta masacre incluso es avisado dos veces al empezar una nueva partida y justo antes de empezar la misión que éste puede herir la sensibilidad de algunas personas pudiendo emitir esta misión o saltarla si ya la ha empezado sin sufrir penalizaciones algunas como pérdida de puntos o el no obtener estos trofeos debido a esto pues si fue algo muy 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 polémico y en rusia decidieron censurar la versión de pc y en algunos países como australia y como alemania decidieron poner una opción en donde si disparabas a un civil te aparecía la frase has herido a un civil y por supuesto te regresaban el último checkpoint no te dejaban a avanzar por lo cual el jugador solamente debía pasar toda la escena del aeropuerto sin matar a un solo civil dejando que los demás terroristas sean quienes los maten aunque sí aunque sí podía atacar a los policías esto nada más en la versión alemana y nos dijeron en alemana y nipona en la japonesa en las demás este versiones pues si tú puedes este puedes utilizar la fuerza para matar a los civiles en el en el aeropuerto o por el contrario pasar por 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 ahí entonces pasar sin matar a ningún civil y solamente este de los demás lo lo maten no los otros terroristas pero al fin de cuentas la escena pues ahí está entonces éste ésta provocó mucha mucha polémica en su momento y les digo hasta ahorita también y pues hizo que el juego se volviera un poco más famoso pero bueno fuera de eso realmente creo que sí es un juego bueno creo que si es un juego interesante y que sí se debería de jugar y bueno hablando de precios no es un como cualquier otro call of duty no es un juego caro el juego luz está en 3 dólares con 59 el juego completo está en 5 dólares con 15 y el juego nuevo en 17 dólares con 49 por ahí alguien logró llegó a graduar también y está en 399 dólares graduado también va a ser más increíble pero bueno y hablando de precios en pesos mexicanos fíjense que en amazon lo encontré pero qué onda con estos precios en 1645 así tal cual esta versión obviamente nueva carísima y 911 en la versión de la que aparece con rojo acá arriba pero pues también se me hace muy caro y hablando de precios en mercado libre hay se extrañamente se me hacen más baratos ahí los en o más acordes más lógicos los los precios porque pueden estar desde 200 pesos hasta 400 pasando por 250 por ahí 200 200 300 pesos o sea hay bastante hay bastantes personas que lo están vendiendo y si es un juego que vendió bastante bastante bien y por lo tanto pues si lo puedes encontrar fácilmente en el mercado y bueno pues revisando la portada de la portada aquí está no te dice pues como siempre he dicho las portadas de color latino son de lo mejor y bueno aquí te hablan de un te ven a pesa un soldado y este y atrás como todo como polvo o algo así no y en la contraportada pues bueno se puede ver algunos screenshots y este si tiene un manualito todavía hecho y derecho aunque en blanco y negro pero bueno todavía hay como manual en ese momento y bueno pues hasta aquí con este vídeo realmente un juego bastante interesante polémico y bueno soy doctor gamer siguen en mis redes sociales gracias por ver este vídeo y continúen jugando bye bye